Tenemos que seguir y vamos a seguir mejorando los esfuerzos en IMAX de Masí, especialmente en nuestras pymes, que son las que en su gran mayoría se están quedando al margen de las inversiones que en innovación estamos haciendo en este país. Por eso vamos a readecuar todos los programas de ayudas que tenemos en la actualidad, incrementando sus cuantías y creando otros programas nuevos, siguiendo los siguientes criterios. La mayor parte de las ayudas tendrán como objetivo la financiación directa a las empresas, sin intermediación de otras estructuras. Todas las ayudas directas de mejora tecnológica a las empresas tendrán como requisito necesario, junto a la tecnología adquirida, la contratación de talento joven. Se fortalecerá la coordinación y la alianza de empresas vascas para fomentar su colaboración en proyectos compartidos y en la comercialización de sus productos. El gobierno va a poner en marcha acciones para dar un apoyo decidido al emprendimiento en cuatro ámbitos fundamentales. El primero, el de volver a generar un entorno social y cultural que revalorice la figura del emprendedor. Convertir al emprendedor al que lucha por convertir una idea en un proyecto sólido de trabajo, en un referente social. Nos sobran iconos de papel cuché sin ningún valor y necesitamos ejemplos de comportamiento individual y colectivo que sean el referente de lo que de verdad queremos como sociedad y como país. Lo segundo, promover dentro de nuestro sistema educativo el fomento del espíritu emprendedor. La creatividad, la perseverancia, la capacidad autocrítica, la autosuficiencia, la valoración del esfuerzo, el trabajo bien hecho. Está muy bien estudiar teniendo como objetivo ser funcionario, gerente o director de la empresa de otro. Pero necesitamos que a la vez que se estudia se nos incentive para ser los protagonistas de nuestro propio proyecto. Porque esto es lo que multiplicará nuestras posibilidades. Tercero, apoyo financiero. El gobierno va a iniciar las modificaciones normativas necesarias y va a proponer otras a otras administraciones que tienen competencias en estas materias para lograr el objetivo de poder crear una nueva empresa en Euskadi en menos de 15 días. También debe ser la mano tendida del gobierno para atender a cada una de las personas que aún no tiene empleo. Vamos a valorar uno a uno la situación de cada desempleado o desempleada analizando su situación personal, su formación y sus capacidades laborales para hacerle una propuesta formativa y de empleo individualizada. Y para hacer lo posible estamos ya reorganizando todas las estructuras y los medios técnicos de la ANVIDE e incluso les anuncio que desde el 1 de enero de 2012 sus oficinas abrirán de forma ininterrumpida de 8 de la mañana a 8 de la tarde en una expediencia que pretende multiplicar su capacidad de atención personalizada. Porque, por ejemplo, pretendemos que el año que viene 20.000 de los 27.000 jóvenes parados, si podemos 27.000, reciban atención individual en nuestras oficinas, tengan su perfil, reciban su propuesta formativa y sus oportunidades de empleo. Un llamamiento especial a nuestras empresas, a las que van bien, porque tenemos algunas que están afortunadamente incluso mejor que antes de empezar la crisis. En Euskadi tenemos empresas importantes, bien gestionadas, competitivas y tractoras que están triunfando en el mundo global. Bueno, quiero hablar con ellas. Voy a reunirme con ellas, con nuestro G20 empresarial, para pedirles un esfuerzo en la contratación especialmente de talento joven. No queremos disminuir su capacidad competitiva, al contrario, queremos mejorar su capital humano dando experiencia y empleo a los más jóvenes y les ayudaremos también económicamente para que puedan hacerlo. Y es que el compromiso por el empleo y la economía vasca es un compromiso con el país y requiere unir voluntades, sumar esfuerzos, poner recursos para ello. Y eso es lo que estamos dispuestos a hacer. El fomento del empleo y el apoyo a la economía vasca van a ser, en el año 2012, prioritarios. Y a ello dedicaremos todos los recursos que seamos capaces. Mi gobierno va a hacer un enorme esfuerzo para financiar estos programas y quiero también incidir en una cuestión concreta. He planteado a las diputaciones forales recuperar el impuesto de patrimonio, el impuesto que afecta a las personas que tienen mayor patrimonio en Euskadi. Bien, me quiero comprometer a dedicar el importe íntegro de lo que corresponde al gobierno vasco de la recaudación de este impuesto para cofinanciar estos programas de formación de empleo y de apoyo a la economía vasca. Recursos que se sumarán a las que el gobierno dispondrá en los presupuestos. Y me gustaría que otros adquirieran el mismo compromiso en la parte que le corresponde, el mismo compromiso con el empleo y con la sociedad vasca.